¿Cuáles son los derechos que tienen nuestros migrantes? 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 ¿Es lo más probable que Trump, por el negocio que significa un mundial, se quiera comer el papel? Yo espero que no caiga en una serie de condiciones tan absurdas, pero frente a ese tipo de cuestiones también hay que tener claridad. Hay que tener una política frente a la nueva administración de dignidad, de claridad y de firmeza. Y me parece que en todos los temas, incluido el tema del fútbol, pues primero tienen que estar los intereses de México y obviamente los intereses de nuestros con nacionales allá. Por eso defender sus derechos, por eso garantizar que estén informados y por eso tejer una amplia red de alianzas con organizaciones no gubernamentales, con iglesias y también, por qué no, con asociaciones de fútbol. O sea, hablarían con la Federación Mexicana del Fútbol para que en estos partidos también se informe a la población, a los paisanos. Entonces, dejamos una amplia red que lo que permita es, a partir de los instrumentos institucionales que se tienen, la red consular, los presupuestos que permiten tener alianzas con organizaciones no gubernamentales, repito, con iglesias, también con actuales públicos y políticos de Estados Unidos que comparten la visión de que México es un país aliado, es un país amigo, pues con ellos construir esa defensa y esa protección. Eso es lo que se trata de la Operación Monarca. Yo obviamente no había pensado en el fútbol, pero también vale. Senador, sobre estas declaraciones que hizo Larry Rubin, en el sentido de que ahora México se tiene que acostumbrar a la forma de hacer política de Estados Unidos, ¿usted qué piensa? Bueno, a mí me parece que frente a declaraciones de ese tipo, lo que tenemos que tener muy claro es que por más que cambie el discurso en Estados Unidos a las posiciones, México tiene que ver por sí mismo y por sus intereses. Y en ese sentido tiene que ser contundente, tiene que ser claro, tiene que actuar con dignidad. No puede andarse escondiendo. México tiene que presentar frente a la relación con los Estados Unidos, pues no solamente una actitud de avestruz que mete la cabeza para ver si se acaba el riesgo o si se acaba la amenaza. Tiene que presentarse con gran contundencia y presentar lo que trae. México, como vecino de los Estados Unidos, provee una aportación que me parece que los americanos están perdiendo de perspectiva. Los americanos tienen, y hablo de los políticos porque no pasa así con gran parte de su sociedad, tienen una gran cantidad de enemigos en todo el mundo. Tienen el fenómeno del terrorismo como una acechanza continua. Y México ha sido solidario en la protección y el cuidado de ese tema por considerar que somos un país amigo y un país aliado. Pero cuando llega un discurso que lo que señala es que va a poner un muro, pues hay que interpretarlo y hay que decirle tal como es. Es un acto de enemistad. Es un acto de enemistad. Más allá del debate absurdo de quién lo paga o no, hay que llamarle a las cosas como son. Entonces, si quiere cambiarse la ecuación de la relación que tenemos, entonces también los norteamericanos tendrán que empezar a acostumbrarse a que nosotros actuemos de una manera diferente. En las relaciones políticas y en las relaciones internacionales, especialmente en la diplomacia, las cosas y el cerrucho corta para los dos lados. Entonces, actuar con dignidad, actuar con fraqueza, no andar con bravuconorías, sino más bien dejar claro qué es lo que México trae a la mesa. Y México trae, en el aspecto de seguridad a los Estados Unidos, muchas cosas que yo creo que tienen que reflexionar si quieren que cambien. Y obviamente nosotros, con toda claridad, ver si en esa condición en la que nos están agrediendo algunos de sus actores, queremos seguir colaborando. Bueno, Senador, esta reunión que tuvieron con el Secretario de Educación, nada más, yo sé que no tiene nada que usar los detalles del encuentro, pero ¿le plantearon esta posibilidad de modificar la Ley General de Educación? Bueno, nosotros desde la semana pasada anunciamos que esos son los temas en los que queremos trabajar. Obviamente la intención fue, en mangas de camisa, como ustedes vieron, ver cuáles son los puntos, cuáles son algunos de los retos, cuáles son las dificultades. No quiero yo adelantar nada, así lo comprometimos con el presidente y con mis compañeros. De tal manera que mañana a las 10.30 vamos a dar el comunicado de, conforme a lo que acordamos en la Operación Monarca, que es el planteamiento que va a hacer el Senado de la República. ¿Hay aceptación de la SED a estas adecuaciones? Bueno, nosotros mañana estaremos presentando cuáles son los resultados, de tal forma que yo les pido que me permitan presentarlos mañana de la mano y en acompañamiento con el presidente, con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con el presidente de la Comisión de Educación y obviamente con los senadores y senadoras, que teniendo una representación importante en el tema migratorio, están interesados en este asunto. Y a esto le hemos denominado Operación Monarca y obviamente lo que queremos es, pues no solamente que sea un resultado de ello, sino que sigamos teniendo contacto con nuestros internacionales ahí en Estados Unidos y con la base que representamos de este lado de la frontera. Senador, sin más detalles, la intención de que estos climbers pudieran llegar a México y tener oportunidades de empleo con sus estudios revalidados, ¿sería finalmente un cargo moderario y un tema de oportunidades para ellos? ¿Qué costos tendrían para nuestro país? Bueno, para no anticipar cuestiones, tengamos la presentación mañana y sobre eso podremos ir elaborando. No es solamente un planteamiento de un momento, no es solamente un acto declarativo. Queremos construir una política pública íntegra alrededor de este tema y obviamente esas y otras cuestiones estarán presentándose a partir de ahora. Pero usted ya se reunió con los dreamers y usted tiene ya un diagnóstico. ¿Cuál sería la situación con la SED en este caso? Entonces, lo que les planteo es que mañana a las 10.30 les demos la información para que no me anticipe yo algo que hemos acordado hacer de manera común. Le preguntaba si me llaman reuniones con la SED. Seguramente la seguirá viendo, pues es un tema que no se agota en una reunión y lo que queremos es presentar la ruta que habremos de seguir el día de mañana a las 10.30. ¿Pero cuáles son las propuestas de los dreamers que han dado en materia de partido? Bueno, nosotros hemos escuchado y ustedes estuvieron presentes. Hay preocupación de parte de mexicanos, mexicanas que se fueron muy chiquitos a los Estados Unidos, que hoy no tendrían posibilidad de revalidar sus estudios. ¿Qué es lo que se quiere? Pues hacer no solamente las modificaciones de política pública, sino también legislativa, que nos permita que haya una plena revalidación y asimilación de esos estudios en las distintas etapas de educación pública, empezando desde la parte más baja hasta la educación universitaria. Gracias.